Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero de corazón que muy, pero que muy bien. Este video contiene explicaciones a media sobre mi desaparición, promesas vacías sobre lo que me gustaría hacer con este canal ahora que vuelvo a subir videos, promesas vacías sobre proyectos a futuro, promesas vacías sobre la continuación de los mates y algunas conclusiones sobre la vida sin redes sociales. Así que si nada de eso te importa, te adelanto que todo va a ser más o menos como era antes de que anunciara mi retiro temporal, con la sutil diferencia de que voy a hacer un esfuerzo un poco más grande por traer un contenido de mejor calidad de forma más constante. En síntesis, tomarme en serio el puto canal de una puta vez. Hace meses, para el momento en el que estés subiendo este video, probablemente ya haya pasado casi que medio año, avisé que me iba a tomar un tiempo de la creación de contenido, ya sean videos, streams, videos, streams, videos, streams, y además videos y además streams. Originalmente no esperaba que el tiempo se extendiera tanto, pero bueno, así es la vida. También me llamó la atención ver la cantidad de personas que se tomaron la molestia de preguntar por mí en los comentarios de mis videos y agradezco a los que se tomaron la molestia de contestar que había dejado yo un aviso en Twitter. Lo cierto es que no estuve del todo desaparecido de las redes, cada tanto se me podía ver asomando la cabecita en el stream de algún vtuber como Derky, John Miranda o casi que cualquier otra vtuber de Twitch. Soy un ser humano como vos que estás viendo este video y necesito de vez en cuando un poco de atención provista por otro ser humano. No exagero cuando les digo que no recuerdo la última vez que pasé tanto tiempo de mi vida sin publicar un video en YouTube. Este canal data desde el año 2012, o sea que lo creé cuando tenía 14 años. Y soy consciente de que hay un número escaso pero valioso de personas que aún recuerdan que hace casi 10 años yo hacía videos con esta musiquita de fondo y esta mona china y aún entonces a pesar de no ganar plata con YouTube tenía cierta constancia, siempre estuve trabajando en algún video. O sea que por lo menos la mitad de mi vida consciente he estado al menos planeando la subida de contenido a YouTube en plazos no mayores a dos meses. En una ocasión creo que les dije algo como que este canal es en este punto casi que mi segunda casa y lo mantengo. No por nada ha pasado tanto tiempo y acá estoy, otra vez. Por lo mismo creo que se va a entender con relativada facilidad que después de tantísima agua bajo el puente necesitaba extenderme un poco, tocar pasto, dejar aunque sea por un breve tiempo de ser un usuario de internet y volver a ser una persona. No voy a entrar en detalles pero 2022 no va a pasar a la posteridad como precisamente el año al que recuerde con más cariño. Diferentes situaciones a nivel personal, especialmente familiar, no solamente mataron bastante mi entusiasmo por seguir sacando el canal adelante sino que además requerían y de hecho siguen requiriendo que dé lo mejor de mí para mis seres queridos y creo que eso nunca va a competir a nivel de prioridad con un canal en YouTube. Sin embargo como bien adelanté antes, mi idea de volver ahora a YouTube no va a ser para tener el ritmo de antes. Sin importar lo mucho que no me gusten demasiado las redes sociales, lo cierto es que si llevo más de 10 años haciendo videos es porque me gusta hacerlo. Y si se me dio la oportunidad de ver un futuro laboral en esto dedicándole un poco más de trabajo y esfuerzo, creo que la mejor forma de honrar esa oportunidad es haciendo lo mejor que pueda por el canal. Habiendo terminado mis lloros, voy a proceder a hablar un poco sobre lo que te interesa si es que sos un asiduo seguidor del canal y estabas esperando que volviera a ser lo de siempre. Lo cual no tengo ya de qué es porque este es tranquilamente uno de los canales más inconsistentes de YouTube Argentina. Yo sé que algunos están por los videos de juegos, otros están por las críticas, otros están por los otros videos que nada tienen que ver como de creepypastas o los de fandoms, es un desastre. Y yo soy el primero en ser consciente de ello. En principio dicen que no se puede hacer feliz a todo el mundo, así que tenés todo mi permiso para llamarme necio porque es justo lo que voy a intentar hacer. Había pensado en aprovechar el canal secundario y dividir totalmente el contenido que tiene que ver con y juegos y dibujitos de lo que son críticas y cosas de actualidad y esas boludeces que llaman la atención, pero más pronto que tarde fui honesto conmigo mismo y me dije, mira, soy yo, al menos uno de los canales va a quedar patéticamente abandonado y todo va a ser como antes otra vez. Así que mi solución va a ser tratar de crear modelos de miniaturas distinguibles unas de otras para todavía tener la libertad de pasar de una temática a otra sin que al menos se sienta todo lo inconsistente que realmente es y el canal está un poquito más ordenado. También voy a tratar de que los formatos de los videos sean consecuentes un poco mejor con la temática. La realidad es que si este regreso es definitivo y termino haciendo videos hasta que tenga 65 años y me jubile, eventualmente en algún punto una de las temáticas va a ser predominante sobre las otras y el canal eventualmente se volverá consistente. Ahí sí que cabría la opción de usar uno o más canales alternos si es que en ese momento no puedo pagar. Antes de que pregunten por los mates, voy a volver a aclarar que todo lo que estoy diciendo es tentativo, o sea que es lo que a mí me gustaría que pase con el canal a lo largo del tiempo ahora que vamos a sentar cabeza acá un tiempito. Vuelven los mates, pero ahora en forma de transmisión en Twitch. Y no van a ser todos los días. En principio me gustaría poder prometer streams todos los días de lunes a viernes a partir de las 5 y media, unas dos horitas aproximadamente, charlando de lo que surge y viendo videos y esas boludeces, pero hay que ver qué pasa. Hay que ver cómo salen las cosas. Yo tampoco voy a prometer, 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 prometer y ser el típico político latinoamericano, ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh? Humor. El regreso a los mates no es efectivo a la subida de este video, pero voy a estar avisando en la pestaña de comunidad ni bien estemos en vivo. También, como sé que hay un chorro de gente a la que Twitch no le gusta, voy a estar usando ahora sí el canal secundario para rescatar el contenido de ahí y subirlo. También, en las primeras instancias que suba algo a ese canal, voy a estar avisando por la pestaña de comunidad. Pero espere, aún hay más. Si seguías este canal anteriormente a que tuviera su primer boom en 2020, recordarás que yo tenía la intención de desarrollar videojuegos. Ya no pregunten por White Room. No lo hagan, en serio, no se están haciendo ningún favor. Hace tantísimo tiempo que no escribo una línea de código que no me sorprendería encontrarme con que no recuerdo para qué sirve un if. Y seré honesto, jamás en mi perra habido usó un bucle foro por mi cuenta, ni habiéndolo visto en la universidad. Sin embargo, creo que podría ser interesante tratar de retomar la idea de hacer un jueguito, aunque sea simplemente por registrar el proceso en el canal. Así que cuando tenga algo más o menos sólido, también lo estaré comunicando por acá. Me gustaría también... Todo este video es me gustaría, me gustaría, me gustaría. Es que sí, es así. Me gustaría también darles un poco más de voz y voto a los miembros del canal. Sobre todo a los que se han quedado todo este tiempo. Pero eso, en su momento. Un poco desconectado de todo lo demás. Hay una cosita que quisiera probar con YouTube. Lo único que te voy a pedir es que estés atento a la caja de comentarios. ¿Sí? Vale, gracias. También, esta es una apreciación personal, quisiera ser un poco más consecuente con la comunidad que tengo. Ustedes, o bueno, los que sigan ahí, de tantos fandoms que conozco, son probablemente de las comunidades más sanas que se pueden encontrar en YouTube en español. No solamente quisiera ofrecerles mejor contenido, sino hacer o transmitir algo que sea positivo para la comunidad. No sé decir el qué o cómo, no tengo ninguna idea al respecto, porque en este momento tengo apenas neuronas, pero con el tiempo, creo que podemos pensar en algo que sea bueno. Que sepan que es algo que cabe en mi consideración. Quiero darle un agradecimiento especial a los miembros del canal que se han quedado hasta este momento y a las personas que han estado preguntando por mí de vez en cuando. Significa mucho, no tienen idea de cuánto. Creo que eso es todo lo que tengo para decir por el momento. Cuídense mucho, espero muy atentamente sus comentarios y no olviden recordar que mañana será otro día.